El Rich MC, me va a decir Vana, por favor, dame comida Perdón, tendría que haber No tendría que haber espirroneado el diamante Te lo pido por favor, Vana, y yo le voy a decir Rich MC, antes, me tienes que chupar la polla Pero, Vana Rich MC, ¿quieres comida? Chúpame la polla